Alex, que bien pincha, sigue lanchando hace mucho tiempo. Me comentaba en el principio cuando ha escuchado a Titi Syndicate que le gustaba esta. Bueno, este es un tema con un poco de popcorn, así que algo de sensual como Elvis tenía. Así lo he pensado cuando la he escrito. Es la cara B del segundo single que hemos ponido, que lamentablemente está agotado. Por lo tanto, hoy solamente tenemos el último, el tercero. Las dos primeras músicas van a salir en un LP en un par de meses. Bueno, estamos las mostrando en primera nota. Esta se llama Bellagree Queen. Bellagree Queen. Bellagree Queen. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Gracias!